Él trabaja en Mateo Sports Así es Y que es uno de los sponsors de la nueva maratón Que vamos a estar viviendo el 2 de junio aquí en la ciudad de La Plata Y nos va a contar un poco Cómo es Un par de polémicas antes Yo soy del Team Frío Me encanta Soy del Team Frío y lo banco Banco tener frío un ratito Perdón, me gusta que hayas visto el programa para discutir El Mató y la bandita que estamos hablando Espectacular ¿Ya nos caí está bien? Sí, soy bien ¿A dónde te gusta ir? Tengo ahí una rutina familiar un poquito convulsionada Pero el último recetar que fui habrá sido noviembre, año pasado ¿Qué piste a ver? Usted se déme loco Hermoso show, yo estuve en el ópera Hoy es mi banda top Estaba presentando el último disco además acá en La Plata Fue muy lindo ese show En el ópera ¿En el ópera? Sí Ah, pero lo... Estaba estallado ¿Lo estallaron? Sí, sí, sí Tienen que meter cuatro óperas los chicos Y lo que está bueno es que como que lo tenés cerquita ahí Sí, sí Entonces está bueno como para interactuar, ves otra faceta La verdad que estuvo muy bueno ese show Antes que verlo en el Lola que es como... Y te queda medio lejos el sonido, viste, medio raro Sí Por ahí te da el sol acá Claro Y escuchame una cosa, querido Querido Yo no quiero incomodar al invitado La abuela te va a hacer un par de preguntas ¿Por qué sos Tim Invierno? Porque me gusta Me gusta Me gusta, sufro el calor Claro Pero disfruto estar en remera Y sentir un poquito el frío Ay, qué curioso A mí me encanta Qué curioso Sí, mini felicidad Cuando te metés a la cama rápido, cagado de frío Sí Claro Pero no es más el dolor antes cagándote de frío Para mí no Ok No, no, para mí no Para mí una sensación hermosa es en el verano Cuando te cagaste de calor todo el día Y a la noche refresca Y te tenés que poner un saquito Una cosita Ah Algo como que te abraza Eso es muy de la costa igual Que te abraza un poquito Acá en la plata no pasa igual Hace como el mismo calor todo el día Para mí una de las sensaciones más lindas del verano Es cuando das vuelta a la almohada Y está fría del otro lado Bueno, ves, al final te están favoreciendo Sí, pero son micro cositas Sí Yo soy muy, debo confesar Supongo que habrás visto el programa Y por eso me lo estás comentando Yo soy Viva la santa confederación del verano Mueran los salvajes invernalistas Bueno Yo estoy un poco en esa Odio el verano con toda mi alma ¿Cómo fue la frase? ¿Podrías repetirla toda? Es muy hermosa, sí Es de ¿La inventaste recién? No Es una frase de la historia argentina Que es Viva la santa confederación Mueran los salvajes unitarios Bien Sí, sí Pero uno puede decir Es muy lindo Viva la santa confederación del verano Mueran los salvajes invernalistas Bien Para mí es un mantra Otra cosa hermosa del invierno Podría ser un hombre de una banda indie Sí Mueran los salvajes invernalistas Es muy bueno Además te podés poner ropita piola Sí En invierno Podés lucir unos señores sacos Unos bucitos Sí Y no chivarlos todos Está bien Porque Básicamente ¿Vos vas a correr la maratón? No Apoyo moral Apoyo moral de afuera Y de trabajo Sí Un poquito de trabajo Lo vamos a ir a cubrir Bien Estamos como main sponsor Segundo año consecutivo Bien Particularmente para esta edición Nos comprometimos un poco más Con la causa La tomamos como propia Creemos que es muy importante Que para la ciudad Hay un evento De esta índole Sí Nada Somos deporte Somos Mateu Así que Todo eso nos encanta Y vamos a ir con todo el equipo A cubrirla A hacer contenidos A divertirnos A ver qué le pasa a la gente Y si se quiere mostrar un poquito El lado B Del evento Me gusta Es increíble Mateu Cómo se sigue sosteniendo en el tiempo Terrible Cómo en La Plata Vemos mucho cambio De marcas De empresas Que vienen y van Qué sé yo Y Mateu Yo desde que naciste Mateu Es una locura Yo hoy pensaba Onda Tipo Para decir algo No se me ocurrió muy bien Qué decir Pero Lo que sí Creo que Cualquiera que vive en La Plata O que vivió Consumo o no deporte En algún momento pasó O entró a un Mateu Totalmente A buscar un regalo A comprar una rodillera Para volei Algo para hockey O en mi caso El botín de fútbol Hice algo curioso Que por ahí Después durante muchos años Dejé para el fútbol Y yo no volví a Mateu Claro Entonces cuando Tengo la posibilidad De llegar Como empleado esta vez Como que Wow Todo esto Hay Sí, sí, sí Es increíble Sí Mucha Muy presente En el deporte platense Total Imagínate que yo Que soy una ojota Para el deporte Porque no sirvo para ninguno Conozco Mateu Claro Bueno Esa es una referencia Pero hay muchas cosas Para personas Que tal vez no consumen deporte Pero buscás Indumentaria cómoda Alguna pichita Que está buena O alguno de los Aurelius Claro Que es Mateu Claro Cusito como este Ese está re lindo Sí, está re bueno Esto es una cápsula Particular nuestra Que se generó Hace poco Y está Está bastante copado ¿Mira? Sí De una Me encanta Y bueno Pasó alguien que Viste que yo antes de entrar Vos me miraste Y todo profe Y yo Sí Ahora cuando vi Casi tiro Es muy difícil Cuando está abierto esto Porque todo es un estímulo ¿Vos lo conocés a Fer Pujol? Lo conozco Como personalidad Sí No tanto de hablar ¿No así en persona? No No le pudiste dar un beso En el cachete Lo abrí dos o tres veces Compartí una vez A Sal con él Yo era cronista Ah bien El radio El radio El radio provincia Cubría la parte de squash Deportivo yo Hice revista de squash Jugaba al squash ¿En serio? Sí Así que me metieron Y estaba ahí Estaba ahí Fer Ya Mirando todo Manejando todo ¿Y podés darnos un titular? ¿Te cae bien Fernando Pujol? Es referente Ah Sí Me gusta, ¿eh? Sí Es referente De hecho cuando apareció Por primera vez Yo dije a los pibes de la oficina Che, está Fer Pujol Mirá Ojalá no lo escuche Porque va a venir Los pibes Ah, ok, dale Siguiendo diseñando Ah, dale Yo lo veo pasar Y me causa mucha gracia A mí me parece una persona muy graciosa Pero el problema es que no sé si él Él pretende ser gracioso No, claro Si no como que me causa a mí gracia Es muy simpático Yo no voy a entrar en esa definirlo No, porque lo limita Si la defino la limita Claro, exacto Ale, te voy a hacer unas preguntitas Para romper un poco el hielo Y conocerte un poco más La primera que te voy a preguntar Es ¿Te interesa el deporte O te lo tomás solamente como un laburo? No, me interesa Me interesa Me inculcaron el deporte en mi casa de chico No para que seas Juego de fútbol Para que seas tal cosa Sino como sociabilizar Trabajar en equipo Contacto Queríamos Sorprenderte Qué difícil Qué difícil De este momento Para moverme Vení No puedo creer lo que está pasando Qué difícil concentrarse así Anda, anda Está a la vuelta mucho Se acuerdan Yo mientras voy a ir relatando cosas Se acuerdan del programa Que hablamos de Que le cumplían el sueño Al fanático de Maná Que estaba Iba a lo de Susana Se encuentra Ale Con Fer Pujol Estuvieron peleados Todo este tiempo Sí Hasta hoy Hasta hoy Qué importante es ver esta imagen De dos personas tan importantes Para la ciudad Abrazándose Estás emocionadísimo Ale Sí Impactado No te la esperabas No, no, no No te la esperabas Además me hizo una pregunta Y me saca de foco Entrándome por acá ¿Viste? Para factor sorpresa Soy de carne y hueso chicos Nos cuesta Gracias Fer Pero es verdad ese dato Es verdad Yo ya era un purrete Él ya estaba metido En todo lo que es el deporte Sí Él es una estrella Vos estabas dando tus primeros pasos Sí Y él ya estaba consolidadísimo Él ya estaba en la maratón Sí Gracias Fer Te queremos Gracias por venir Ay, no lo puedo creer Qué lindo Bueno, y pará Mateu ¿Cuál es bien tu trabajo? ¿Estás en las redes? Sí, soy el Project Manager De la empresa Bien Mi función principal es estar Al frente Del equipo de Social Media Donde están los chicos de diseño Las chicas de fotografía CM Creador de contenidos Que un par de mí me van a acompañar Bien Somos los que pensamos La estrategia de las redes sociales En función de lo que nos piden De arriba Por pasando la empresa Te voy a acercar un gachito Esto así se escucha mejor Y somos soporte O potenciamos Mejor dicho Toda la página web A través de los contenidos Hacemos la pauta Yo a su vez me encargo De lo que es El offline De los locales Surtimos de tags Y cuestiones Ya que tenemos A los chicos de diseño Para todas las sucursales Bien Hacemos un poquito de todo Pero principalmente Es estar encima del equipo Que labure y se desarrolla En las redes sociales Bien ¿Y cuál es la diferencia Entre el año anterior De la maratón Y este? Nuestra particularmente No sé Tal vez El nivel de involucramiento Que tenemos nosotros Como equipo Y las ganas de nosotros Como empresa Querer darle una vuelta de tuerca A lo que estamos haciendo O lo que se ve cotidianamente Nada Y como te digo Creo que para La Plata Es muy importante Este evento Es algo que estaría bueno Que tenga mucha continuidad Creo que la va a tener Y nosotros tenemos Esa responsabilidad Nada Apoyamos el deporte Más allá de cualquier competencia O sea Hacer deporte saludable Sano Nada Está buenísimo A todos nos gusta El deporte de la oficina Alguno más el fútbol Otro más el pádel Pero nada Estamos como muy Consustanciados Con este proyecto Y esa es la principal diferencia Lo que hace que nos queramos Meter mucho más de lleno Al punto que vamos a ir Un domingo Hacerle la cobertura Más grande que podamos Para mostrar en las redes Hermoso Sí ¿Y cómo lo ves a Gorge? ¿Vos crees que va a llegar bien A la carrera? Ojalá que sí Ojalá que sí Porque hay uno de los chicos De acá Que bueno Que lo tiene como referente Como yo tengo a Fer Hay otro que Lo tiene a Gorge Sería bueno Que dé un buen ejemplo Me encanta Como me sorprende No quiero que esto No quiero que esto se detenga Jamás Por favor Hagámoslo cada vez Aunque esté Que aparezcan dos Por favor Me mata Me mata Él está haciendo El buen y malo Ahí tenés Las dos caras Sí, sí, sí Hay que grabar muchos de él Con diferentes vestimentas Y con diferentes caras Y hacerlos convivir En un programa Solo a él Que Gorge solo Haga un programa Bueno Allá le tienen mucha fe Así que nada Esperemos que llegue Yo también Particularmente Está entrenando Está entrenando Lo que pasa es que ahora Cayó No sé si Entrenó mucho En dengue No sé si tiene dengue O qué Pero está en cama ahora Y no sé si le va a dar el tiempo Para En muy poquitos días Estar corriendo Ah, es verdad Eso es lo que Lo averiguaremos El físico tiene mucha memoria Sí Por ahí puede compensar Con oficio O por ahí te puede dar Igual un gran contenido Para redes Sí Que es la persona que llegó Terminó la maratón Arrastrándose Claro O la persona que hizo La maratón rodando Sobre sí mismo La historia de superación El que corrió Con la cama O sea Pueden haber un montón De versiones Pero en todas Llega Claro Sí Porque la importancia De la maratón El objetivo final ¿Cuál es? Correrla Competir No importa Correr Terminarla Claro Entonces Importa si la terminás O no No sé Vos sabés más O no de la maratón Yo no sé correr Directamente así Sí, pero eso es muy personal Para mí El objetivo es competir Por ahí otro quiere ganar Otro no quiere salir segundo Otro No sé Eso es individual Y hay como un par de figuras Que son como las que siempre llegan Primeras Seguramente acá en La Plata Se conocerán y demás Sí, sí De hecho nosotros Este año Estamos esponsoreando a Tamara Es una de las runner Que también participa De esta clase de eventos Ganó El año pasado Fue la primera chica que llegó Es de La Plata además Así que este año La estamos acompañando Bien Nada Contó lo que necesite Hicimos un feedback Entre contenidos Nada Intentando generar Un poquito más de conciencia Y mostrar Si se quiere Ya se usó el término La clase B De una piba Que labura Corre Cómo entrena Y el sacrificio Que hace Así que este año La estamos apoyando En el caso El esponsoreo De un deportista Es Con elementos Digamos Para facilitarle Los entrenamientos Y todo O también hay como Dinero de atrás No, no, no Nosotros con Con herramientas Y elementos Productos Bien Intentamos generar Una relación Que le sirva A todas las partes Más allá de ser un contenido Tal vez a ella Le sirve La exposición Mostrarse Que se cuente El sacrificio que hace Y a nosotros también Nos sirve Sobre todo porque Es de la ciudad De La Plata Así que nada Está buenísimo Bueno El otro día vino Ama Boxeadora Y hablamos un poco De eso Y de lo importante Que es también Para los deportistas Que están buscando Realizar alguna actividad Profesional O competencias De alto rendimiento Contar con el apoyo No solo institucional Sino además De los sponsors Sí Es un momento Porque suele ser Muy autogestionado Exacto Y hay demasiado sacrificio En toda la puerta En Argentina Entonces Nada La pequeña acción Que uno puede hacer Como para intentar Apoyar O potenciar El laburo ese Me parece que está Se vuelve importantísimo Sí Claro De repente son Claro Súper importantes De todas maneras Desazname con esto Porque tal vez Estoy Desaznala Sí Si una señora soy ¿Ves? Los términos que uso Puede correr cualquiera Esta maratona ¿No? Puede inscribirse No hace falta Que seas un deportista Entrenado En maratones O sea Si Jorge se está Entrenando Sabemos que ¿No? Pero bueno Se anota más gente De un año a otro El año pasado ¿Cómo fue la experiencia? Hubo Sí Sí Ahí por ahí El número fino Yo tal vez no lo tengo Pero Sí que La propuesta es mayor En relación A lo que se hizo El año anterior De todas las partes Y eso me parece Que está totalmente Ligado a la demanda Que hay Claro No solamente Atense Porque a mí me sorprendió La cantidad de gente Que viene a correr De otras partes Claro eso Hoy estuvimos Haciendo contenido Estas están como Todo el tiempo Buscando lugares nuevos Para ir a correr Sí, exacto Recién le pedí disculpas A la producción Porque llegué Medio a las corridas Estamos haciendo Contenidos con un Pero está bien Que vos llegues A las corridas Gracias por eso Muchísimas gracias Que está muy afilada Sí De verdad El show del chiste Sí La canción Llegué mamá Humor inglés Lindo Lindo ¿Por qué llegaste A las corridas? Porque estamos Haciendo contenido Con una persona Que viene de Mercedes Bien Que viene a hacer contenido Pero viene a correr también Está buenísimo Con un montón de gente De otros lugares Sepa De que en esta ciudad Hay una maratón Una media maratón Y se engancha A correr De una Y que se espera Ah Esta te quería hacer Viste que cuando vos Te inscribís Te dan un kit Sí Ese kit ¿Lo pensaste vos? No No Ah ok ¿Y qué es lo que Por ahí En mesas de trabajo Previo Uno va aportando Pero no Esa no fue rol mío Como en reuniones Ahí generales Claro Ahí se define más Con la organización De la carrera ¿Qué es lo que tiene el kit? Creo que tiene la remera Te dan el número Y no sé si vendrá algo más Algún regalo de los sponsors Bien No creo Ahí es más de la organización Que nosotros Nada La postura nuestra Como marca Es estar Apoyar Y para lo que necesite Estamos Pero tal vez cuestiones finitas De esa ahí no le Nada Estamos al margen Y a cada uno de los inscriptos Le corresponde un kit Sí De hecho Está como muy sabido En el mundillo Que uno se anota En este tipo de eventos Por la remera De una Ah Entonces nada La remera Se supone que está muy buena Está linda Así que bueno Creo que Que viene todo bien Che está buenísimo La remera debe estar muy buena De verdad Sí Mirá lo que es la remera La estamos viendo en pantalla Hermosa Un color Un lindo color No y además Lo que está re bueno Que si Vos gustás de correr Con ese color Te revés Saliste a correr Sí se suelen usar colores Se suelen usar colores vivos Para lo que se realen Sí Está bueno Mirá los sponsors Che Ale Por ahí me voy un poco Del tópico Carrera Pero me re interesa Porque Me enteré que haces Las vidrieras Sí Sí Ayudo Ayudo Ayudamos con nuestra área En todo lo que es la comunicación De promociones O cuestiones Que se quieran destacar En las sucursales Ahí existe una comunicación 100% directa Con el visual de la empresa Con el encargado De cada sucursal Y obviamente con nosotros Para ver que se puede hacer Tal vez se plantea una necesidad Che Tengo esto O hay que hacer esto O no llego esto Dale Lo resolvemos de esta forma Vamos por acá Vamos por allá Y cuando no es Que tienen que armar una vidriera En función de que hay que mostrar Un producto específico ¿Cómo es la creación? O sea ¿De qué se habla Cuando van a hacer la vidriera? Hoy Ahí me estás Metiendo en una Porque Sí Ay No lo puedes contar Me da mucha curiosidad Sí Pero Nosotros aportamos más Desde lo digital Desde donde podemos Hacer soporte Con nuestra imagen Desde lo digital Nada En las vidrieras Claro No es la estética De la vidriera Pablito Le mandamos un saludo Claro Que es el que sabe Es el responsable Claro Si pasa algo O en esta comunicación Que les digo que existe Con los encargados Y entre todos Como equipo Bueno che ¿Cómo potenciamos? ¿Cómo comunicamos? Y todos los locales O sea Si se renueva La vidriera de uno Todos los locales Más o menos En la misma tendencia Generalmente sí Generalmente sí Se labura mucho Por temporadas O por eventos Se viene el día del padre Ya estamos todos a full Preparando el día del padre Pero sí ¿Cuántos Mateus hay ahora? ¿Antes estaba el de la esquina? No 14 Contando Mateu Kids Y los 4 Aurelius 18 sucursales Es un montón Sí es un montón Sí es un montón Estamos en Berizo En Ensenada Citibel Gonet Los Hornos San Carlos Y bueno Los del Centro Claro Y los Aurelius Que están en 5 En 10 Citibel y Cayos Hay gente que le dice Matthew 4 Y algunos le dicen Con un poco más de estilo A mí no No me parece mal Cada uno Pasa que ¿Cómo? Se escribe M-A-T-E Mateu Sin H Sí Claro Sí Bueno Si tal vez tenés Un poco más de glamour De estilo De tendencia Mateu Y dijo Fancy Matthew Me morió Me morió Me morió Me morió Matthew Voy a ir a comprarme una remerita Matthew Sí porque hay que decirlo también Como con Matthew Claro Con la voz sensual Si no 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 ¿Vos corriste la maratona alguna vez? No Nunca Tampoco No Soy medio vagoneta Siempre fui medio vagoneta Para entrenar Hice deporte Me hiciste squash Hice squash No Pará Dato El ex número uno de la Argentina Era de la plata Sí Sí Miranda Sí Entonces Fue a mi colegio Él entrenaba Donde yo iba a jugar Lo hacía como deporte Actividad física Sí Y bueno Entonces medio que por ahí Empecé a descubrir el mundillo de squash Claro Otro deporte Súper sacrificado Sí Y que Argentina creo que en un momento Tuvo muy buenos jugadores Pero a la hora de De la inversión Acá es como muy amateur Sí Sí Igual obviamente que Que levantó un montón Por correr de los años Ya estoy como medio alejado No tengo ni idea en qué Claro Pero bueno Todo empezó por ahí Todo empezó por ahí Fútbol Natación Humbold Un ratito de squash Claro Estamos a días nomás De la maratón Me imagino que estarás Muy Muy atareado Sí Todo el trabajo El trabajo más fuerte Fue Antes O ahora Los últimos días No ahora Y nosotros salimos De un hot sale Venimos de un proyecto De Mateo Con una página nueva Que salió en febrero Tuvimos hot sale en mayo Y esto ahora ha pegado Así que venimos de unos meses Que nos están castigando bastante Increíble Nada hay una etapa Hay una etapa de idear De cranear un poco Lo que vamos a hacer Pero ahora sin dudas Empieza lo más heavy Porque en este año consecutivo De querer hacer algo superador Respecto al año pasado Nosotros como marca Hablo Nada como le decía Este año lo vamos a ir a cubrir Entonces le vamos a poner el cuerpo El mismo día del evento Intentando hacer contenido Espectacular ¿Vos tenés tu prenda preferida De Mateo De Aurelius? No Me gusta mucho la ropa de Aurelius Esta marca propia Que es una cápsula Que se llama Future Me gustan mucho las zapatillas Pero no tengo algo predilecto Nada Ahí hacemos la fotografía En mi oficina De lo que va a ir a la web Entonces Vemos un montón de indumentaria Super zarpada No vamos a nombrar marcas Pero cada dos por tres No mirá lo que es esto Agarrá la pelota Agarrás una pelota Una zapatilla perdón No tenés algo predilecto Si te querés llevar todo Disfrutás tu trabajo Sí, obvio Imaginate que ya tengo 35 años Hice un montón de cosas Entonces Estoy en un momento Que ya disfruto Esto está buenísimo Me encanta Porque realmente Es lo que me gusta Bueno Y a todo el equipo Le pasa lo mismo Estamos en una muy linda sintonía En una empresa muy grande Con mucho para aportar Así que Por el momento bien Bien Me gusta que Hoy vi el Coso de los pibes de Malvinas Que fue una movidita Que hicieron ahí en Mateo Sí, estuvo buenísimo ¿Esto cómo fue? ¿Me podés contar un poquito de esto? Bueno Convocamos A través de uno de los chicos De Bruno Que es el creador de contenidos Sí A Héctor Y Oscar Dos excombatientes Para el 2 de abril Ajá Es una de las cosas Que estamos intentando hacer No No ser una marca Que solo vende deporte Creemos que Por ahí en el nicho En las redes sociales Estoy igual Nosotros ya de hace unos meses Te diría Desde hace un par de años Estamos intentando Nada Romper un poco Con mostrarte Solo una zapatilla Sí Nos encantó esta oportunidad Gracias al creador de contenidos Del equipo Que tenía un contacto Empezamos a averiguar Y salió un contenido re lindo Que se generó Un ambiente Súper copado Nada De que sirve Para transmitir algo Súper importante Que pasó Que se tiene que seguir hablando Y a ellos Les sirvió un montón Lo destacado de eso Es que se generó Como un halo De silencio En la oficina O sea Es una oficina creativa Entonces cuando estamos Haciendo contenidos El que no está haciendo contenidos Sigue la suya Diseñando Respondiendo algo Viendo algo de bauta Acá Se paró todo Y nos sentamos Estaban los chicos Haciendo una entrevista Y nosotros nos sentamos Todos atrás a escuchar Fue una entrevista larga Digamos Y después ustedes lo acortaron A ver Es para redes sociales Entonces uno intenta Optimizarlo Porque no puede subir algo De una hora O sea La gente quiere como Todo rápido y ya A pesar de eso Esto duró 3 minutos Y piquito Pero toda la secuencia De que llegaron Encima se conocían Llegó uno Después llegó el otro Se saludaron Se quedaron los dos Encima uno de estudiantes Uno de gimnasia Como esa rivalidad también Como Sí, sí, sí Pero súper sana Súper sana Toda la secuencia Habrá durado No sé Dos horas Porque después Entre que grabamos Y grabamos Nos quedamos escuchando Pues llevaron medallas Fotos Cartas No, qué lejos Nos dejaron tocar todo Viste Los cascos Nada Todo está buenísimo De primera mano Que te nutran De toda esa información Súper valiosa Y que es recontradigna De poder divulgar Esto que decíamos hoy No sé si va a servir o no Pero Estamos intentando Visibilizar Algunas cuestiones Como el cáncer de mama También Ah, es otra movida Exacto Que eso lo hicimos Nada Internamente Pegó un montón En la empresa Positivamente Che, gracias por el contenido A mí me pasó esta situación De alguien que por ahí Yo no había hablado nunca O había hablado poco Y se acercó Che, qué bueno que hicieron No sabía que hacían esto No sabíamos que hacíamos esto Por ahí De otro sector Ahí estamos viendo Imagen de esta Movita Sí, obviamente La predisposición de todos Para Para coparse Y para sumar De alguna forma Al contenido Campañas con un poco Más de corazón De humanidad Sí, es que Creemos que va por ahí Creemos que va por ahí Nada Intentamos hacer algo diferente Que no se ve Que no es muy habitual Nada Después Obviamente estar pegado A todas las tendencias Que se puedan Porque esto es muy ágil Muy dinámico O algo muy rápido Lo que tenés Que vos no tenés temporada baja Digamos No Estás todo el tiempo al palo Amigo No Y cuando hay temporada baja Creo que desde lo digital Vos tenés la posibilidad De bueno A ver qué inventamos Para ser movida Claro Es un poco como Queremos laburar Como estamos trabajando Qué loco Sí Qué loco Che, gracias por venirte Por mostrarnos todo esto Me gusta tu uso Por traer información Este está buenísimo Es muy lindo Lo pueden conseguir En cualquier sucursal De Aurelius Ah, mirá Esta es la marca propia Que les llevaba hoy La cápsula que se hizo Nada, se laburó re groso En verano Con una producción particular Con las chicas de fotografía Ahora se viene otra más Nada, hay mucho trabajo De un montón de cosas Que por ahí parecen Como re chiquitas Lleva un montón de tiempo Sí, mucha cabeza Mucho sacrificio Y ir, venir Mucho Mucha energía Exactamente También Sí, claro Gracias por la invitación No, a vos por venir Y por traernos la información Mucha suerte en la maratón Que salga todo ¿Habrá chances de una foto Con Fer En algún momento? Pero obvio No, yo para comprometerte al aire Y no me vaya Sí, sí, sí Pasaba ahora por la redacción Y se sacan una Listo, dale Perdón por decirte Alejandro No pasa Se quedaba re mal Toda la nota Pensando en eso Además, siempre me pasó A mí me remolesta Cuando me hacen Siempre pasó Alejo Lucio ¿Cuál es tu apellido? Alejo Lucio Claro Yo hoy pregunté Porque Sobre todo con el Alejandro Quedaba como medio Novela Mexicana Alejandro Lucio Alejandro Lucio Miguel Alejandro Vamos a estar súper pendientes De las redes Dale, buenísimo Para chusmear todo lo de la maratón Y la participación de ustedes Te súper agradecemos Que nos hayas contado Con tanta paciencia A gente Que no es tan idónea En el tema Yo ni siquiera sé correr Y vos me has instruido De una manera maravillosa Y muy amable Lo importante es moverse Sí, claro Lo importante es moverse ¿Dónde te puede encontrar La gente Ale? Nada, lo tengo cerrado En mi perfil Pero alejo.lucio O las redes de Mateo Bien Yo sí Prefiero hacer más perfil bajo Ahí estamos viendo Las redes de Mateo Arroba mateo.sports Así es Arroba media maratón la plata Para seguir a la maratón Aurelios.yes Arroba alejo.lucio Y Aurelios.yes O sea que estamos Lo sumamos También salimos con página nueva En febrero Que no teníamos Así que nada Otro proyecto ahí Que estamos metiéndole Con todo Página de todo Sí Bien Y es muy grande La familia Mateo Entonces Sí Hermoso ¿Sabes cuántos trabajadores son? No ¿Por qué? No, no, no Posta que no Posta que no Pero deben ser un montón Posta porque son 18 sucursales Hay depósitos Gente de recursos humanos De administración Nada Es una linda maquinaria Que se mueve Y muchos que le metemos Y nada Está bueno Un poco el espacio Sí, pero ¿Hay jornadas Se juntan a hacer deporte La gente de Mateo? Nosotros por lo menos no Sí que sé que hay mucho desafío Entre sucursales Torneo interno De fulbito O de padre Eso me parece un mundillo hermoso Tenía que ser Si no en Casa Guerrero Cuchillo de palo Sí, sí, sí Me gusta Me gusta ¿Hay torneo de fútbol de Mateo? ¿Entonces? No oficialmente Pero sí Alguay Puede surgir a partir de esto Eh Para que se hay un gado Me parece Le propongo que llegues a esa idea Sí Si son tantos sucursales Que armen su propio torneo Díselo boludo Mandacronista Mandacronista Lo podemos ir a cubrir con el modo Olvidate Olvidate Bueno Bachín Gracias Nos veremos ahí en la Domingo Domingo 2 de junio A las 8 Ya es este domingo Sí Ay, claro Yo ya estoy elongando Sí, sí, sí No sé si me ves acá abajo Ya te tiró Estoy haciéndolo bien Gracias Llame a calambre Chau Bachín Nos vemos Nos vemos Adiós Que andes bien Gracias Adiós Ale Gracias por venir